Bien chicos, buenos días. ¿Están viendo ustedes el propósito de la clase de hoy? Bien. El propósito de la clase de hoy. Bien. Discriminar las características de la construcción de triángulos y sublíneas notables mediante su clasificación y trazos para su correcta aplicación en problemas diversos. Bien. Bien chicos. Eso es el propósito de la clase del día de hoy que vamos a tener. Bien. ¿Cuántos de nosotros ya hemos visto algunas figuras geométricas, no? Como los segmentos, hemos visto los ángulos, ¿no es cierto? Bien. También hemos visto polígonos, ¿no? Hoy día vamos a ver el polígono de menor cantidad de lados. ¿No es cierto, chicos? Miren, observen. Observen, chicos. ¿No? Acá yo tengo esta figurita que es un triángulo. ¿Qué cosa es un triángulo? Ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Cuántas cosas que están alrededor suyo? Si ustedes de repente voltean ahí por su casita, podrán ver de repente algún tipo de forma triangular, ¿no? Algún objeto, alguna cosa que tenga forma triangular. Bien. Entonces, de eso se trata hoy día de ver esta figura geométrica, que es un polígono, el menor polígono de todos los polígonos que hay, el de menor cantidad de lados, que se llama triángulo. Bien. Entonces, el tema de hoy día, chicos, como ustedes ven, es triángulos, ¿no? Vamos a ver qué cosa es un triángulo en estos momentos. Vamos a ver qué cosa es un triángulo. Bien, chicos. Vamos a empezar. Triángulos, es el tema de hoy día. ¿Qué cosa es un triángulo? Es aquella figura geométrica, ¿ah? Es aquella figura geométrica que se forma al unir tres puntos, tres puntos no colineales, es decir, que no están en una misma línea, sino que están en diferentes líneas. Por medio del segmento de recta. Por medio del segmento de recta. Es decir, yo voy a unir un punto con el otro punto y se va a formar esta figura geométrica llamada triángulo. Miren, observen, tengo acá el punto A, tengo acá el punto A, el punto B y el punto C. Lo he unido por medio del segmento de recta. Y se ha formado esta figura que se llama triángulo. Bien. La anotación, vamos a ponerle la figurita del triangulito. Este es el triángulo ABC. También podrían llamarlo triángulo BCA o CBA, no. Como ustedes quieran. La cosa que nombren a los tres... La cosa que nombren a los tres puntos que estoy indicando, ¿no? Que ahora les vamos a ver cómo se llaman cada de esos puntos. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? ¿Cuáles son los elementos de este triángulo? Vértices, ABC, lados, AB, BC, AC. Esos son los lados. Tres lados. Tres. Tres lados. ¿No? Tres vértices. ABC. Igualmente, vamos a tener lo que se llama ángulos. Estos son los ángulos que los medimos en grados. Esto ya hemos visto, ¿no? Esta figura ya la hemos visto, ángulos. Igualito los segmentos, ya lo hemos visto. Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo teta. Pero estos se llaman ángulos internos. Porque están dentro del triángulo. Y también son tres ángulos internos. Bien. También son tres. También vamos a tener, así como hay ángulos internos, hay otros ángulos que están fuera. El X, el Y y el Z. Es decir, si yo prolongo el lado, se va a formar el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Que también son tres. Bien. Son tres ángulos. Estos ángulos se llaman ángulos externos. Que están fuera del triángulo. X, Y y Z. Bien. Cuando yo sumo, chicos, estos lados. A, B, B, C y AC. Es lo que nosotros, cuando los sumamos esos lados. Porque los lados tienen medida. Se llaman ángulos. Perdón. Se llaman perímetro. La suma de los lados. Perímetro. La suma de los lados se llama perímetro. Pero eso será tema de una próxima clase. ¿No? Donde veamos perímetros, áreas. Bien, chicos. Entonces, está claro. Vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos. ¿Listo, chicos? Y cada uno son tres vértices, tres lados, tres ángulos internos y tres ángulos. Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a ver la clasificación. Ya, chicos. Nos vamos a ver la clasificación. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver la clasificación. Bien, chicos. Observen acá que vamos a ver la clasificación. ¿Ya? Miren, chicos. Vamos a empezar. Según la medida de sus lados. Según la medida de sus lados. Cuando tiene los tres lados iguales. Miren los tres lados iguales. Cuatro, cuatro, cuatro. Están observando, chicos. Están observando. A ese triángulo, según la medida de sus lados. Acá mide cuatro, cuatro y cuatro. Se le va a llamar triángulo. ¿Están viendo acá el nombre? Triángulo equilátero. Cuando tiene los tres lados iguales. ¿Cómo se llama, chicos? Triángulo equilátero. El triángulo equilátero. Ahora, cuando tiene solamente dos lados iguales. Miren, observen, chicos, porque esto le voy a tomar una práctica al final. Cuando tiene dos lados iguales. Por ejemplo, AC y BC son iguales. Isósceles. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Qué aparece acá? Isósceles. Isósceles. Cuando tiene dos lados iguales. Acá cuatro, cuatro. Se llama triángulo isósceles. Entonces, cuando los tres lados son iguales. Equilátero. Cuando los dos lados son iguales. Isósceles. Voy a volver al triángulo equilátero un rato. Equilátero. Miren, chicos. En el triángulo equilátero tengo los tres lados iguales. Pero si ustedes se dan cuenta, también van a tener los tres ángulos iguales. ¿Ya? 60, 60 y 60. ¿Están observando? Todos observen, ¿ah? Porque esto lo voy a tomar luego. Tiene los tres lados iguales y también va a tener los tres ángulos iguales. ¿Ya? 60, 60 y 60. ¿Ya? Entonces, a cada lado le corresponde ángulos iguales. Bien. De ahí pasamos al triángulo isósceles que ya les he enseñado. Pero hay otro tipo de triángulo que se llama cuando los tres lados son... Perdón. Cuando los tres lados son diferentes. Ese triángulo, ¿cómo se llama, chicos? ¿Cómo se llama cuando los tres lados son diferentes? Es K. Es caleno. Ahí lo está. Este vale 6. Vale 6. El lado BC vale 5. Y el lado AB, 4. Entonces, según la medida de sus lados tenemos 3. Triángulo equilátero cuando sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles cuando dos lados son iguales. Y finalmente, triángulo escaleno cuando los tres lados son diferentes. ¿Está claro, chicos? ¿Quedó claro? Muy bien. Muy bien. Listo. A ver. Quiero preguntar una cosita. ¿Está Juan Bravo? Porque es el único que falta. ¿Está Juan Bravo? Diga presente. No está. Listo. Ya, chicos. Vamos a pasar a... Profesor. ¿Ya tomó lista? ¿Ya? Sí. Lo que pasa es que ya los cotejé cuando han estado entrando. ¿Ya? Ah, ok. Yo soy el trillo. Ahora... Chicos, según la medida de sus ángulos. Bien. Ahora vayamos según la medida de sus ángulos. ¿Ya? Vamos a este triángulo, por ejemplo, el que les estoy mostrando. Esto es un triángulo. ¿Qué dice acá, chicos? ¿Qué dice acá, según la medida de sus ángulos? Acutángulo. Cuando un triángulo, según la medida de sus ángulos... Acá ya no estamos según la medida de sus lados, ¿ah? La segunda clasificación, por ese puesto B acá, es según la medida de sus ángulos. Acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Porque estos tres ángulos, miren, chicos, observen. Estos tres ángulos son agudos. ¿Y qué es un ángulo agudo? ¿Alguien recuerda que era un ángulo agudo? Cuando sus... Sí. Que mediría... Menos de ochenta grados. No. A ver, a ver. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Eliel. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Eliel. Trillo. Apaga el micrófono. Porque si no, no va a poder... Ya. Voy a hacerle recordar. Los ángulos agudos son aquellos que son menores que noventa grados. Miren, acá tengo setenta y ocho. Es menor de noventa. Acá tengo sesenta y tres. Es menor de noventa. Acá tengo treinta y nueve. Es menor de noventa. Y como los tres ángulos son agudos, se llama acutángulo. Acuerden. Tres ángulos agudos. Acutángulo. Viene de la palabra agudo. Acutángulo. ¿Listo, chicos? Ahora vamos a ver... Otro... Vamos a ver otro tipo de... Y allá tenemos acutángulo. Ahora vamos a ver... Otro tipo... Un ratito, chicos. Vamos a ver... A ver, un ratito. Lo... Vamos a ver el ángulo... El triángulo... rectángulo. Miren. Ahora sí... ¿Cómo se llama este triángulo? Acá está el nombre. ¿Cómo se llama, chicos? Rectángulo. Rectángulo. Ya, apague el micrófono. ¿Por qué se llama rectángulo? Tiene que ver con los ángulos, porque acá es según la medida de los ángulos... Porque uno de los ángulos, solo uno, acuérdense, un ángulo de ese triángulo mide 90 grados, miren, ahí está, mide 90 grados, están observando, ¿no? 90 grados, bien chicos, mide 90 grados, y los demás ángulos son agudos, miren chicos, un ángulo es de 90 y los otros dos son agudos, uno vale 53, menor de 90 grados, y el otro vale 37, menor de 90 grados, por lo tanto son agudos, entonces en un triángulo rectángulo, los ángulos, un ángulo es de 90 grados y los otros son agudos, ¿listo? No, acuérdense eso, vengan presentes, porque al final les voy a tomar una prueba, ¿ya? Listo, entonces, según la medida de los ángulos ya tengo dos triángulos, acutángulo, cuando los tres ángulos son agudos, menor es de 90, y ahora tengo el triángulo rectángulo, que donde uno de los ángulos es de 90 grados, y los otros dos son ángulos agudos, bien, me voy a detener un rato en este triángulo, porque este triángulo, acá en este triángulo, se dio el famoso teorema de Pitágoras, en este triángulo, a estos lados, miren chicos, estos lados que forman el ángulo de 90, están viendo, ¿no? El ángulo de 90, estos lados, miren, están viendo estos lados, estos lados que forman el ángulo de 90 se llaman catetos, es decir, este lado que vale 3 se llama cateto, este lado que vale 4 también se llama cateto, y el lado mayor que mira el ángulo de 90, este que mide 5, se le llama hipotenusa, hipotenusa, ¿ya chicos? Hipotenusa, este se llama cateto, cateto, y este hipotenusa. Bien chicos, ahora vamos a pasar a otro triángulo, ya tenemos acutángulo, rectángulo, ahora vamos a pasar, a ver, a ver, a este triángulo. Este triángulo se llama, ¿cómo dice el chico acá? Octusángulo. Octusángulo. ¿Ya? ¿Por qué se llama octusángulo? Miren este ángulo, ¿cuánto mide? 113 grados, y un ángulo que mide 113 grados, según lo que yo he aprendido, se llama ángulo octuso, por eso que el triángulo se llama octusángulo, porque tiene un ángulo octuso, un ángulo octuso, y lo demás, ¿cómo son? ¿Alguien me puede decir cómo son los otros dos ángulos? Agudos. Agudos, claro, porque son menores que 90 grados, entonces, para que este triángulo se llame octusángulo, es porque tiene un ángulo agudo, ¿ya? Ahí está el ángulo agudo, que mide 113, por eso que se llama, perdón, tiene un ángulo octuso, tiene solamente un ángulo octuso, por eso que se llama octusángulo. Vamos a retroceder, nuevamente, a ver, vamos a retroceder nuevamente, ¿ya? Vamos a retroceder. Este triángulo se llama triángulo acutángulo, ¿bien? Cuando los tres ángulos son agudos. Luego hemos visto, luego hemos visto que se forma el triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo de 90 grados y los demás son agudos, ¿bien? Y finalmente, vamos a tener el triángulo octuso, cuando tiene un ángulo de octuso, mayor de 90 grados, ¿bien? Entonces, para resumir, tengo dos tipos de clasificación de los triángulos. Uno es según la medida de sus lados, y otro es según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus lados, tenemos equilátero, isósceles y escaleno. ¿Están escuchando, no? Según la medida de sus lados es equilátero, cuando tienen los tres lados iguales, isósceles, cuando tienen dos lados iguales, y escaleno, cuando los tres lados son diferentes. Luego tenemos, según la medida de sus ángulos, que es lo que acabamos de ver. Ahí tenemos acutángulo, cuando los tres lados, ¿no? Acutángulo, cuando los tres lados son diferentes. Acutángulo, ¿bien? Ahí tengo un triángulo acutángulo. También tengo triángulo rectángulo, ¿no? Rectángulo. Ahí está. Y finalmente, el octusángulo. Vamos a poner un... ahí está el octusángulo. ¡Listo! Entonces, hemos visto la clasificación de los triángulos. Bien, chicos, vamos a pasar ahora a... Estén atendiendo, porque al final les va a tomar una prueba. Hemos visto la clasificación, por eso les digo, estén atentos. Yo les voy a mandar luego este video. Vamos a dejar de compartir, y nos vamos a compartir ahora... Ahora, en los triángulos, chicos, observen, en estos triángulos, yo puedo trazar líneas. Miren, chicos, en estos triángulos yo puedo trazar líneas. A esas líneas se les llama, por si acaso, sedianas. Sedianas. Ya, pero vamos a ver esas líneas, vamos a ver algunas líneas particulares, que se le llaman líneas notables. Ya, son líneas que todos nosotros vamos a utilizarlo. A partir de ahora, cuando terminemos primaria y cuando vayamos a secundaria. Vamos a ver cuáles son esas líneas notables a continuación. Ya, vamos a ver qué son esas líneas notables. Bien, chicos, vamos a ver qué cosas son esas líneas notables. Ahí están viendo el triángulo. Bien, ahí están viendo el triángulo. Bien, chicos, están viendo el triángulo, ¿no es cierto? Y vamos a ver ahorita cuáles son esas rectas o líneas notables. En verdad son líneas. En algunos casos va a haber rectas. Pero, vamos a ver cuándo son líneas, segmentos, cuándo son segmentos de línea y cuándo son rectas. Vamos a empezar a ver primero cómo es una altura. Una altura es un segmento. Miren, una altura es un segmento que parte de cualquiera de estos vértices A, B, C. Y miren cómo... Vamos a ver la altura que trazo desde el vértice C. A ver, veamos. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se traza una altura? Del vértice se traza una línea y que va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Están viendo, no? A eso se llama altura. Voy a volver a repetir. Es decir, yo agarro el vértice C y del vértice C voy a trazar una altura. Una altura es un segmento que va a ir al lado opuesto. Que lo voy a trazar del C al lado opuesto. Y cuando trazo, se va a formar un ángulo de 90 grados en el lado opuesto. ¿Está bien? A eso se llama altura. Pero no solamente puedo trazar la altura del vértice C. También puedo trazar el vértice A y del vértice B. A ver, veamos. Vamos a trazar la altura del vértice B. Observen. Ahí está. ¿Vieron? La altura del vértice B. Forma un ángulo de 90. Ahora vamos a trazar la altura del vértice A. Observen. Trazo la altura del vértice A. Y todos se han cortado en un punto. ¿No es cierto? Eso se llama altura. ¿Están viendo? Porque eso lo voy a tomar luego. Cuando yo trazo del vértice una línea que se llama perpendicular. ¿Por qué se le llama perpendicular a ese segmento? Porque forma un ángulo de 90 grados. ¿Están observando? A eso se llama altura. Entonces ya hemos visto la primera línea notable. ¿Cómo se llama? Altura. ¿Ya? Altura. Ahora vayamos a otra línea notable. Se llama, miren, acá cómo leen, cómo se llama? Mediatriz. Vamos a ver qué cosa es una mediatriz. Una mediatriz es una recta. En este caso no es un segmento. Miren, la altura, miren, miren, le vuelvo a explicar. La altura es un segmento, miren. Es un segmento porque lo puedo medir. Pero en cambio, ahora la mediatriz, miren, voy a trazar la mediatriz del segmento C. Es una recta. Es una recta. Lo que pasa es que acá se ve un segmento, pero en verdad es una recta. Y una recta empieza y termina, ¿no es cierto? Nunca termina y nunca empieza. Pero acá solamente estoy tomando esta parte. Bien. Como es una recta, chicos, es una recta, esa recta lo va a dividir en dos partes iguales. Miren, chicos, observen, se ha formado un ángulo de 90. ¿Están viendo? También al igual que la altura, pero esto pasa por el punto medio. Este punto C que están observando es el punto medio de este segmento AB. Quiere decir que CB es igual que AC. B tiene la misma longitud. Ya, chicos, tiene la misma longitud. Es decir, una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de este segmento, de este lado del triángulo. Quiere decir que estos dos lados, perdón, que estos dos segmentos son iguales. Y aparte, la mediatriz pasa por ese punto y forma un ángulo de 90 grados. Bien. Vamos a ver la mediatriz, la mediatriz del lado B. Ahí está. ¿Vieron? Yo voy a trazar una recta que va a formar un ángulo de 90 y lo va a cortar a ese lado en el punto medio. ¿Ya? Este de acá es un punto medio. ¿Ya? Punto medio. ¿Listo, chicos? Este lado es igual a este otro segmento. Por eso es que se llama punto medio. Por eso es que se llama mediatriz. ¿Ya, chicos? Por eso es que se llama media. Media. ¿Por qué? Porque lo corta a este lado en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces tenemos la mediatriz. Vamos a ver la otra mediatriz. Ahí está. Del lado CB. Ahí está el ángulo de 90. Y también este segmento es igual a este otro segmento. ¿Ya? Entonces recuerden, la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de cualquiera de los lados y forma un ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a repetir. La altura, miren, era que partía del vértice. Están observando la altura en la que parte del vértice y forma un ángulo de 90. En cambio, la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de un lado y forma un ángulo de 90 grados. ¿Listo, chicos? Esto de acá será mediatriz. Ahora vayamos a la tercera línea notable. ¿Cómo se llama? Mediana. Mediana. ¿Cómo es una mediana? Miren, que también está la palabra media. En este caso, la mediana va a ser un segmento, chicos, escuchen, que parte del vértice, igual que la altura, y va a llegar al punto medio del otro lado. Claro, miren, vamos a trazar la mediana. Miren, chicos, partió del vértice y lo ha partido en dos partes iguales al segmento. Es decir, de A hasta J es lo mismo que de J hasta B. Esto de acá es el punto medio. Cuando ustedes vean una línea acá, en medio del segmento, y otra línea igual acá, es porque es la mitad. Ya eso lo hemos visto cuando hemos hecho segmentos. Entonces, ¿qué cosa es la mediana? La mediana es un segmento que parte del vértice y divide al lado en dos partes iguales. ¿Listo? Vamos a ver la otra mediana. Igualito, trasé la mediana, lo dividió en dos partes iguales. La mediana. ¿Listo? Y vamos a ver la tercera mediana. Listo, también del vértice. Y lo dividió en dos partes iguales. Listo, chicos. Eso sería la mediana. La mediana divide al... Miren, que la mediana, al igual que la mediatriz, lo divide en dos partes iguales. Lo que pasa es que la mediatriz es una recta perpendicular que forma un ángulo de 90 grados. Recuerden, chicos, miren, esto es la mediana. Lo divide al lado en dos partes iguales. La mediatriz también lo divide en dos partes iguales, pero es una recta que forma un ángulo de 90 grados. Listo, y nos vamos al último. Estos sí lo conocen, porque lo hemos hecho cuando hemos hecho ángulos. ¿Qué cosa es una bisectriz? Una bisectriz es una línea que divide al ángulo en dos partes iguales. A ver, veamos. Veamos la bisectriz del vértice C. Miren, miren, chicos. Estos dos ángulos son iguales. A esto se llama bisectriz. ¿Ya? Miren, bisectriz a este segmento, porque lo divide al ángulo en dos partes, dos ángulos iguales. ¿Bien? Si este vale 20 grados, este también vale 20 grados. Si este vale 30 grados, esta parte también del ángulo mide 30 grados. Vamos a trazar la bisectriz del otro ángulo, del otro vértice. Bien, lo divide al ángulo también en dos partes iguales. Al ángulo, miren, que bisectriz es al ángulo. No como la mediana, a ver, no como la mediana, que es una línea que divide al segmento, ¿ya? Al segmento en dos partes iguales. En cambio, la bisectriz divide en dos partes iguales al ángulo. Y este segmento se le llama bisectriz. Vamos a trazar la otra bisectriz y la otra bisectriz. ¿Bieron? Entonces tenemos cuatro líneas notables. Altura, vamos a repasar rápidamente. Vamos a repasar rápidamente. Altura, ¿vieron? Esa es la altura. Cuando trazo del vértice y forma un ángulo de 90, tenemos la mediatriz, que es una recta que pasa por el punto medio del segmento y forma un ángulo de 90 grados, ¿ya? Vayan viendo la diferencia. Luego vamos a tener la mediana, que es una línea que divide al segmento opuesto, al lado opuesto, en dos partes iguales, ¿ya? Por eso es que se llama mediana. De acá para acá es igual de acá para acá. Por eso es que se llama mediana, ¿ya? Parte del vértice, igual que la altura, parte del vértice. Y finalmente tenemos la bisectriz, que es lo que divide al ángulo en dos partes iguales. Bien, a este segmento se le llama C, de C hasta P, se le llama bisectriz. Bien, chicos. Entonces, vamos a hacer un repaso rápidamente. Ya sabemos esto, hemos hecho un repaso. Rápidamente vamos a hacer un repaso de los clases de... Porque eso es lo que va a venir hoy día en la prueba que les voy a tomar. Vamos a volver a las clases de triángulos. Bien, chicos. Habíamos visto que la clasificación de los triángulos es según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, pueden ser isósceles, como en este caso dos lados iguales. Entonces, puede ser escaleno cuando tiene los tres lados diferentes y puede ser equilátero cuando tiene los tres lados iguales. ¿Ya listo? ¿Vieron? Entonces, isósceles, equilátero y escaleno. Y según la medida de sus ángulos, ¿no? Podemos tener acutángulo cuando tiene los tres ángulos agudos menores que 90. O si no, también podemos tener... A ver, un ratito. Rectángulo. Ahorita va a aparecer el triángulo rectángulo. A ver, ahí está. Rectángulo. Cuando tiene un ángulo de 90 y los otros dos son agudos. Y finalmente, vamos a tener el triángulo octusángulo. Cuando tiene un ángulo octuso. ¿Listo, chicos? Todos vamos a ir, ya saben, vamos a ir a Socrative. Socrative.com Todos vayan poniendo Socrative.com ¿Listo? Van a ir luego, van a ir, luego de Socrative.com, van a ir a Inicio, Iniciar Sesión. Inicio de sesión. ¿Listo? Luego van a ir a colocar, van a hacer clic en Estudiante. Estudiante, Estudiante, ¿Listo? Ya, Inicio, van a Estudiante. Y luego van a poner el código. Ya saben que el código es Suárez, Suárez 2020. ¿Listo, chicos? Suárez 2020. ¿Ya? Ahí están viendo lo que hemos hecho al inicio, los elementos de un triángulo. Entran a Suárez 2020 y me esperan. Me esperan a que yo active. Una vez que yo active, ustedes tienen que ingresar su nombre y apellido. Como la vez pasada. Ahí está. Socrative.com Van a Inicio, que está en la parte superior derecha. Colocan Estudiante, hacen clic en Estudiante. Y luego, en el cuadrito que les sale, le ponen Suárez 2020, todo seguido. ¿Listo? Bien. Vamos a ver dónde estoy yo. No lo escucho, no lo veo bien, Socrative. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Cuando lo busco, cuando lo busco no me sale. No, tienen que poner en Google, ahí en su buscador Google, Socrative.com. Le va a salir esa página. ¿Cuál es el primero que otro día han entrado? Ya, un ratito. Entran a Socrative.com. Ya está. Ya, ya. Me esperan un ratito, me esperan. Socrative.com. Espérenme un ratito, que yo estoy entrando. Profesor, escriban lo que están aquí. Ya, van a entrar. Ya. Profesor. Sí, dime. Van a entrar. Ya, ahorita voy a empezar la prueba, ¿ya? Voy a entrar a la prueba. Profesor, yo ya entré. Ya, un ratito. Tienen que poner su nombre. Voy a entrar. Cierren micrófonos. Yo también, profesor. Cierren micrófonos. Bien. Listo. Empezamos. Pongan sus nombres. Ya empezamos. A ver, nadie se ingresa hasta ahorita. ¿Qué pasa? Ya, ya entró Ángel González, Abigail González, Camila. He dicho que pongan nombre y apellido. Ya bueno, ahora por ahora. Luciana Campaña, Angelina Tejada, Miguel Sega, Misael Chapa, Nicole Castillo. Tranquilos, nomás. Porque si se equivocan, ya no pueden volver. Ya entró Pedro Sagáste y Nicole Castillo. Tranquilos. Nadie los apura. Tienen tiempo. Faltan todavía varios estudiantes más. A ver, faltan. Muy bien, Camila. Muy bien, Camila. Contestaste bien tu segunda pregunta. Tranquilos. Faltan entrar algunos todavía. No sé por qué no entran. A ver, chicos, ¿por qué no están entrando? Faltan algunos. Tienen que poner Socrative.com. Inicio. Estudiante. Y colocar Suárez 2020 todo seguido. Y ingresan a la prueba y colocan su nombre. Uy, Pedro, te equivocaste en la tercera. Tranquilos. 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 Faltan ahí estudiantes. No sé por qué no ingresan algunos. Estaban todos. Son ustedes. Faltan entrar. A ver, ¿por qué faltan varios entrar todavía? A ver, a los que todavía no ingresan. A ver, ¿a dónde está? Profesor, cuando pongo en iniciar sesión, ¿qué pongo después? Porque me sale... Iniciar sesión. Ahí, haz clic donde dice estudiante. Haz clic donde dice estudiante. Y luego te va a poner Suárez 2020. Y luego te va a poner Suárez 2020. Y luego te va a ingresar y vas a colocar tu nombre y apellido. A ver, voy a ver cómo va la prueba. Uy, ya se equivocaron. Miguel Sega, te has equivocado en dos, hijo. Muy bien. Josía, de voto. Ya terminó su juega, Pedro. Salgaste ahí. Muy bien, Pedro. Te equivocaste en una nomás. Ya. Ahí nomás espera, Pedro. Pedro, quédate. Ya, uy. Josía se equivoqué en la última también. Profesor, ¿qué nombre le pongo? Todavía no salgan. Quédense ahí nomás. Profesor, ¿qué nombre le pongo? ¿En dónde estás, hijita? ¿En dónde estás? En la sesión del estudiante. Nombre de la clase. Ya, nombre de la clase pon Suárez 2020. Suárez 2020. Como está acá, miren, en la pantalla. Suárez 2020. A ver. Suárez 2020. Todo seguido. Y de ahí vas a entrar a la prueba y vas a colocar tu nombre. A ver, ¿cómo estamos en la prueba? Uy, Camilita se equivocó en las dos últimas. A ver. Falta una responder a Alejandro, que está muy bien. Tiene tres buenas. Igual tiene Kiara tres buenas. Eliel tres buenas. Profesor, ya estoy entrando. A ver, faltan todavía ingresar algunos estudiantes. Angelina, contesta. Has ingresado, pero no contestas todavía. ¿Y cómo se te va a poner tu apellido? ¿No? Angelina, contesta ya. Tú ya estás adentro. Profesor, donde dice introduce tu nombre, tengo que poner mi nombre y apellido. Sí, tu nombre y apellido y va a empezar tu prueba. Apúrate, hijita, porque tienen tres minutos nomás ya. Uy, Miguel Sega. Vas a tener que hacer repaso, hijo. Uy, los últimos se han equivocado en el último. ¿Por qué se han equivocado la mayoría en la última pregunta? Profesor, yo me equivoqué en la última. Ya, ya. Silencio. Muy bien, Alejandro Cárdenas. 100%. Muy bien, Alejandrito. A ver, Lidia Ragnan, comienza a contestar. Te queda pocos minutos ya. Muy bien, Angelina, la segunda está bien. A ver, Abigail tiene tres buenas y Angel y González tres buenas. Le falta la última. A ver, Luciana Campaña también tiene tres buenas. Que han atendido las clases, deberían tener todos 100%, pero... Bueno, bueno, muy bien, Luciana Campaña, tres buenas. Muy bien, muy bien. Uy, te equivocaste en la última, Abigail. La mayoría se ha equivocado en la última. La mayoría... Uy, muy bien, Misael Chapa, 100%. Muy bien, Misael Chapa, 100%. Muy bien, Pedro Zagastigui, terminaste con una equivocada. Igualito, él y él. ¿Qué hará? Josías. Un ratito, un ratito. No ha terminado la prueba. No ha terminado la prueba. Apague el micrófono, si no bajo puntos, ¿ah? A ver, Camila Quiroza, apúrate. Ya va a terminar. No manches. Igualito, Lidia. Muy bien, Camil. Muy bien, Ángeli, 100%. Muy bien, Ángeli, 100%. Muy bien, Camila, tu segunda está buena, bien respondida. Marvin Yapuchura, está bien. Te faltan dos preguntas, Marvin. Nicole Castillo, te falta la última. Muy bien, 100%, Camila Quiroza. Muy bien, 100%, Luciana Campaña. Muy bien, felicitaciones. Tienen 100%. A ver, bajen. Uy, Marvin, te equivocaste en la última, pero qué bueno. Bueno, bueno, al menos tiene el 75%. Apague el micrófono. Ahorita voy a entrar ya. Falta un minuto. Falta responder. Angelina, la última. Y Lidia, la última. A ver, chicos, tienen que estar más atentos a la clase. Ahí veo que se han equivocado. A ver, falta Nicole Castillo. Falta Lidia Ragnan. Y falta Angelina. Contesten la última, chicos. A ver, contesten la última. ¿Usted está libre de las pizarras? A ver, apague el micrófono. Profesor, vamos a dar otra actividad. Muy bien. A ver, Lidia, Lidia, hay que revisar. Lidia, más atenta, hijita. Profesor. A ver, a ver si está un poquito más atenta. Profesor. Muy bien, Misael. A ver, muy bien. Nicole Castillo terminó con setenta y cinco por ciento. Y Camila Quiroz, cien por ciento. Muy bien, terminamos. Profesor, profesor, ¿va a mandar a otra actividad? ¿Cómo dices? ¿Va a mandar a otra actividad en Socrative? Ya, eso será ya para la siguiente semana, porque mañana tenemos RM. En RM no hay Socrative. ¿Bien? Chicos, he visto que cinco o seis han hecho cien por ciento. He visto que se han equivocado en la última. ¿Por qué se han equivocado tanto en la última? ¿Cuál era la pregunta de la última, chicos? ¿Alguien me puede decir cuál era la pregunta de la última? A ver, alguien que me diga cuál era la última pregunta. ¿Qué decía? Lo que se estaba señalando con la flecha se llamaba mediana. ¿Aí te parecía verdadero o falso? No, ese era falso, porque eso de ahí era una mediatriz. ¿Se recuerdan? Por eso les digo, tomen bastante atención. Eso era falso, porque es una mediatriz. Una mediatriz es cuando pasa por el medio, pero es una recta. En cambio, la mediana parte del vértice. ¿Ya? Para que quede claro, porque con esto ya me voy, voy a volver a eso de la mediana para que quede claro. A ver. Para que quede claro, chicos. Miren. Lo que estaba dibujado es esto. Eso era lo que estaba dibujado. Una recta que pasaba por el medio. La pregunta era si era una mediana, pero la mediana es esto, que parte del vértice, este rojo. Esta era la mediana. Entonces no era una mediana, era una mediatriz. Eso era falso. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Nos vemos. Nos vemos, chicos. Cuídense. Cuídense, profesor. Bendiciones. Lávense las manitos. Bendiciones, profesor. Nos vemos en la clase DRM, chicos. Chao. Profesor. Profesor. Nos vemos.